¡Uy! ¡Ey! 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 Y cuando tú, es un golpe de calor, te voy a incapacitar Y para tu cuerpo hidratar, mucho líquido, te vas a tomar Clarito, escuché cuando dijo, te vas a tomar A mí me valió madre, compasino, y por eso... Me agarré la hielera, la hiela de bote, me puse a beber Puse música en la troca, ya tengo tres días hidratándome bien Y alcohol no me recetó, pero tampoco me dijo que no Y ya me siento mejor, y ya me siento mejor Amanecí con mucha sed, llego allá me pate, traigo la boca seca Siento nauseas y mareos, de dolor de cabeza Creo que me deshidraten demasiado, el estrés se ocupó vacaciones Consultaré y te diré, que no me den inyecciones Rápido dijo el doctor, es un golpe de calor Te voy a incapacitar, y para tu cuerpo hidratar Mucho lindo, te vas a tomar Clarito escuché cuando dijo, te vas a tomar Y usted muy obediente compadino Pues iriste el doctor Cierro barretas, llenera, la llené de botas, la puse a beber Usé música, la droga, ya tengo tres días sin hacerme bien A Colombia recetó, pero tampoco me dijo que no Y ya me siento mejor, y ya me siento mejor